Casos de extorsión y actividades ilegales en el sector pesquero asesinaron a Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California. El crimen perpetrado a balazos se registró en jurisdicción del ejido El Sausal en Ensenada alrededor de las 7 de la noche del lunes. Se informó que sujetos desconocidos a bordo de un vehículo interceptaron a la empresaria en su camioneta y le dispararon a muy corta distancia. Horas antes del cobarde ataque, Minerva denunció la pesca ilegal en la región, misma que afecta a la industria pesquera afirmando que al tratarse de una cifra negra no había manera de cuantificarla.